Tamba Doming, Moris Neha Moris Neha hau su sentimiento Sentimiento Doming, Pofu Ango Moris Moris Nebe hau su haquilar, Notanis Familias o parentes, Simo Haxolok Moris emoto kuswattaski dobot irha familia na sociedade neleta Mori ter El ritmo de la filosofía, el agricultor de la familia, uno de la paz, la amistad y la armonía y el fronterismo de la familia. y amores de la vaina y el malo por el malo murmura malo la costa malo a mudar de perro guanjira termina peregrinação morris fai malo la jolie a menon no liacetan dan morris anessan lili la conforman tomohunabe se la condeta guanjira isra mata toba nono que meza neto anessan turcoish meza rohan morris anessan turcoish meza rohan a menon no liacetan iha familia serlet familia hotristi notanis a companya tofatik akumatenikus maski kisindodok pola nar lalakon iha familia serifua familia tanis notristi tatuli liacus deskans akumatekba iha kadunan debe nae preparaba anessan turcoish meza rohan morris anessan turcoish meza rohan enhuo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.